Que el candidato perdedor solicite la repetición sin ningún tipo de argumento real, y lo vamos a demostrar una y otra vez del proceso electoral hasta que él gane. Pero voy a leer otras declaraciones relacionadas con impugnación. Hubo fraude selectivo. No parto de la mala fe de los observadores, solo que estos se basaron en las actas. Y hay que dejar claro que el fraude se cometió al inicio del proceso. Otra. Es nuestro derecho presumir que esta auto-auditoría está programada por el oficialismo del CNE, no para descubrir la verdad, sino como un instrumento para dar legitimidad al fraude. Otra. Se exige repetición de la consulta. No les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia. Otra. Serias dudas de que la voluntad de los venezolanos que votaron haya quedado reflejada correctamente en las actas de cierre de las máquinas electorales. Sólo que lo que yo leí del corredactor del decreto de Carmona, señor Fernández, está publicado en el diario de Últimas Noticias del día de hoy. Y las declaraciones que yo leí después son declaraciones y publicadas en agosto del 2004. Revisen lo que dice aquí el corredactor del decreto de Carmona y lo que dice el candidato perdedor, Capriles, con respecto a lo que dice aquí el señor, ahora sí puedo decir su nombre, Enrique Mendoza. Mendoza exige repetición de la consulta. Esto es agosto del 2004, no tengo la fecha exacta. Lo pueden buscar en el diario Universal.